Cuesta es mi nube, cresceis, nube, cresceis a paredes. Que no es el, que no es el, que no es el, que no es el, que no es la pared. ¿Cuál es el, que no es el, que no es la pared? ¿Cuál es el, que no es el, que no es el, que no es la pared?